Te juro que fueron los incendios de enero, ¿este tipo de instancias cobran más relevancia? ¿Se están pensando más cosas para los que se vienen ahora, sobre todo en la temporada de verano? Sí, las dos cosas, ¿no verdad? La experiencia que tuvimos del último 31 de diciembre y 1 de enero en la zona de Paysandú y Río Negro, las advertencias de Inumet y lo que estamos viendo en el norte del continente, los déficits hídricos que se nos avecinan, la posible falta de lluvias, todo eso hace pensar en que tenemos que estar mejor preparados para combatir los incendios forestales, ya sean en lugares privados o públicos. En tal sentido, por ejemplo, se habían adquirido cajas para los aviones, para combatir el fuego y también normativa para generar más espacio en lo que son las plantaciones de árboles. ¿Cómo vienen todas esas medidas para ir previniendo ya? Bueno, por un lado las cajas del sistema guardián para las fuerzas aéreas se adquirieron más y en el sentido de la prevención, vamos a llamarle, que deben detener las áreas forestadas, se está trabajando dentro del Ministerio de Ambiente con aquellas 20 localidades que se habían seleccionado, pero al mismo tiempo estamos trabajando en el ayornamiento de un decreto para tener una mejor alerta en todos los departamentos, junto al Ministerio de Agricultura y Pesca, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda, entre todos estamos armando algunas disposiciones para que se pueda controlar más la limpieza en algunas zonas. ¿Tiene que ver con la limpieza de los montes, el cuidado, la hojarasca? Exactamente, limpieza de montes, limpieza en las zonas que están separadas a determinadas ciudades, a las rutas nacionales, a las rutas departamentales, a los vertederos municipales, que también a veces surge algún pequeño foco ahí que se traslada alrededor, a la fecha de la quema de prohibición de las pasturas que los productores tienen que hacerlo, eso va a ser hasta el 1 de noviembre que va a estar prohibido. Todas aquellas medidas que hacen a la prevención de que no surjan focos y clias. En realidad ahí se adelanta bastante, ¿no?, en la fecha. Se adelanta bastante, hace dos años era el 1 de diciembre, la llevamos al 15 de noviembre y este año se va a llevar al 1 de noviembre porque inclusive se prevé que en noviembre y diciembre puedan ser las sequías más grandes. ¿Va a haber sobrevuelos para controlar y buscar esa prevención? Sí, hoy estábamos reunidos con distintos actores que tienen distintas aeronaves, va a estar toda la campaña de verano azul, en la cual van a haber distintas aeronaves vigilando, el sistema de drones también se va a utilizar y cámaras detectoras de humo en la zona costera con la Dirección Nacional de Bomberos y en la zona forestal del litoral, la Sociedad de Productores Forestales va a instalar, está instalando varias cámaras con una casa comando que va a tener 24-7 para detectar posibles focos ignios en la ciudad de Duraz. ¿Se pueden llegar a grabar las sanciones para los responsables de los incendios? Ese punto no se ha tomado, simplemente que las sanciones están previstas y bueno, eso va a ser un tema penal, si aparte de la sanción puede tener alguna otra pena.